Jordi Farré, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo va? Yo creo que ha sido brutal, ¿no? 20.768 firmas al final, las que han sido válidas, que no tenían ningún defecto de forma, la verdad que ha sido brutal. Ha habido un movimiento de gente que incluso a mí, que era la persona más optimista del mundo, porque tenía claro que las firmas las íbamos a conseguir, pero lo que no tenía claro era hacerlo con tanta holgura. Pero Jordi, cuando dices que tenías seguro conseguir las firmas, ¿te refieres a ti mismo o con los demás grupos aparte de ti? Teníamos claro que presentando la moción, con el montaje logístico que teníamos ya diseñado, las íbamos a conseguir. Luego, cuando ya se sumaron todos los grupos, no tenían ninguna duda también que, entonces, claro, han aportado mucho también, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Bueno, es que lo hemos hecho entre todos. Pero, mira, yo decidí que poníamos la moción de censura a la media hora de acabar, el 2 a 8. ¿Vale? Tuve una conversación con mi padre. Mi padre es el típico socio muñista, muy cercano a las posturas de José, de Bartomeu, pero es el socio clásico. Y cuando acabó el partido me llamó, estaba indignadísimo y me dijo, Jordi, sale inmediatamente a esta directiva. Y es más, en aquella misma llamada le dije, voy a ponerle un voto de censura. ¿Y qué te ha dicho tu padre ahora, una vez lo habéis conseguido? Bueno, supongo que está súper orgulloso, está contento, porque él y nosotros valoramos qué es lo mejor que le podía pasar al Barça en cuanto antes esta directiva se vaya. Y cada día, con todos estos, y lo digo por algún precandidato, que yo creo que no explica toda la verdad con el tema de la asamblea… No, pero aquí en este canal se dan nombres, ¿eh, Jordi? No, no, si ya lo sabes, Agustín Benedito. No tengo niña. Si hago, no tengo. Creo que los que me conocéis, si hago, no tengo, son pelos en la lengua. Es que lo que dicen es cierto. O sea, las cuentas se pueden reformular. O sea, es que no… ¿Y por qué crees que has recibido tantas críticas últimamente? Tenemos un problema de egos, tenemos un tema de egos personales, donde este entorno, yo creo que gestiona muy bien las redes sociales y sobre todo Twitter, pero al final, al soci, como decía el señor Núñez, no se ha podido engañar, ¿no? Porque empezaron con el tema de que si cogíamos datos. Bueno, a partir de todo ruido que hubo, que ellos hacían lo mismo. Hacían exactamente lo mismo. Pero la hacían en una página web, no cuando iban a firmar. ¿Y qué más da una para hacerlo en la página web? Hombre, cuando tú vas a firmar una moción de censura, no es lo mismo firmar y pedir datos extras que en una página web donde tú te puedes registrar. No, yo pedía voluntariamente los datos. Pedíamos, estaba especificado en el papel para qué eran los datos, ¿vale? Estaba específico y no con letra pequeña, ¿vale? Y además, se le decía a todo el mundo que era voluntario, gracias a esas cosas que nadie entendía y que quería desincentivar la moción. O sea, esto es una casa de locos, ¿vale? Esto es una casa de locos. O sea, pongo una moción y resulta que es que soy el topo o el submarino del que le pongo la moción y le consigo 20 mil firmas. O sea, estamos todos. No, pero el otro día, por ejemplo, aquí entrevisté a Mark Duke el día de la entrega de firmas y él me dijo que en ningún momento ha pensado que eras un submarino. Bueno, así que es verdad. Sí que es verdad. Perdona, perdona, Víctor. Mark Duke me conoce desde hace muchos años. Muchos saben lo que he hecho el activismo que he hecho contra esta junta. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué sentido tendría que fuera un submarino? ¿Tú crees que la persona escogida para hacer esto hubiera sido yo si hubiera sido un submarino? O sea, ya, pero aquí si os conocíais desde hace tiempo yo lo que no entiendo, Jordi, y eso te lo tengo que decir porque he escuchado en Raku ya, ya, pero espera, acabo. Te he escuchado en Raku, te he escuchado en muchas radios y de verdad tú puedes decir lo que te dé la gana, pero sí que es cierto que yo te he notado un cierto, incluso te he escuchado decir que Mark Duke iba muy al lado de Víctor Font. Eso te he escuchado decirlo. Entonces, incluso tú, hablando de que os conocíais, incluso tú has atacado antes a Mark Duke que él a ti, realmente. No, hombre, no. Los suterfugios de esta moción fliparéis. Mira, vamos a hacer un pequeño librito de 50 páginas, 60, donde voy a explicar la moción desde el primer día y se la voy a regalar a todos los socios que lo quieran. Señor Mark Duke ha utilizado hasta el jefe de prensa para gestionar las entrevistas de Víctor Font. Pero tú de eso tienes pruebas, digamos. Eso me lo han dicho varios periodistas. O sea, algo que tengo pruebas. Luego os he visto abrazaros. Habéis hecho algo muy grande. ¿Por qué entráis en tantas polémicas durante todo el rato? Porque es que antes, Jordi, espera un momento, antes de entregar las firmas os habéis pegado de palos, de palos. ¿Por qué habéis hecho eso? Pero, a ver, cuando hay 20 personas diferentes opinando, ¿tú crees que se puede poner de acuerdo a alguien? No, no, no de acuerdo, sino airearlo. ¿Cómo que? Hombre, pues si lo primero que hice en una nota de prensa desautorizándome. ¿Pero qué me estás explicando, Víctor? Pero desautorizándote al final, sobre todo... No, no, al final no, no, Víctor, no estoy de acuerdo contigo. El día de los datos. El día de los datos. O sea, ¿qué me estás explicando? Mira, el día de... Sobre todo el día de la firma telemática, a falta de tres días para acabar. ¿Eh? ¿Por qué? Yo lo que te quería preguntar es ¿por qué haces eso? ¿Por qué promueves ese movimiento? No, no, no. Si te lo estoy preguntando para que me lo cuentes. O sea, no hay ningún problema, ¿eh? Cuéntamelo. ¿Por qué lo haces? En las próximas elecciones va a haber signos digitales. y tal. O malo sé. O sea, no lo sé. Pues ya lo sabes. Te acabo de dar una primicia. Te acabo de dar una primicia. Lo hará. Lo habrá. Lo hará porque le hemos demostrado jurídicamente que son válidas. ¿Me entiendes? ¿cuántas eran? 138. 138 firmas telemáticas te han enviado a la página web que tú abriste, ¿no? Sí, sí, todas de fuera, además. ¿Por qué lo hicimos los últimos días? Para que no todo el mundo firmara allí. ¿Vale? Pero cuando faltaban tres días sabíamos que teníamos las firmas ya. Y a mí me hace mucha gracia cuando se me acusaba de que yo había querido ir a juntar también la moción porque me había consultado con los grupos. espero no tener que enseñar nunca las conversaciones que tengo de WhatsApp con los grupos. No, no, no. Y además que eso es muy, eso es muy, ¿no? Eso ya es meterse. Pero, pero en cualquier caso, vamos a ver, yo no creo que te incomodes, simplemente yo creo que había, había cosas que tenía que decirte. O sea, Jordi. ¿Sabes qué pasa? Que ya no. Está muy agobiado, yo lo sé, yo lo sé. Me imaginaba que cuando acepté esta entrevista no iba a ser una entrevista fácil, que te conozco un poco y creo que, y me alegra que me hagas esas preguntas, pero lo que aún me sorprende que haya gente que le dé que le dé bola a estas cosas. Bueno, tenemos contabilizados más de 400 bots, todos, todos, además con la misma estructura. Pero eso también, eso de los bots, Jordi, es que suena muy, de verdad, es que, es que suena muy a la junta directiva actual. O sea, ¿cómo bots? ¿Cómo bots? ¿Bots? ¿En Twitter? 20.000, sin medios de comunicación, 20.000 firmas, casi 21.000 firmas y aún hay gente, apio, apio, que sigue diciendo temas como que son bots. ¿Tú no puedes entrar en ese juego? ¿Te das cuenta, Jordi? No puedes entrar en ese juego. Escúchame, los tenemos perfectamente identificados, tenemos las IPs, tenemos desde dónde se han hecho, ¿vale? O sea, que hemos contratado una empresa para esto. Hemos contratado una empresa de ciberseguridad y los tenemos y, de hecho, seguramente vamos a poner una querella. O sea, fíjate tú si lo tenemos claro, el tema. Yo simplemente digo que me suena un discurso muy tal, ¿vale? Pero en cualquier caso no te quiero meter en ningún lío, ¿eh? No te quiero meter en ningún lío. O sea, yo soy el primero que digo que yo aquí no estoy llamándole nada a Jordi, simplemente le estoy preguntando y le estoy dando mi opinión sobre que a mí me suena muy familiar esto, sobre los que apoyan a otras personas y no me hace ni puñetera gracia porque al final se ha demostrado que 20.000 personas han estado ahí en tu moción de censura porque tú la has promovido pero al mismo tiempo mucha gente ha estado también trabajando mucho, se lo ha currado. ¿Le he quitado el mérito a nadie? ¿Le he quitado el mérito a nadie? No, no, yo no. Todo lo contrario. Que no lo digo por eso. Ah. Que no lo digo por eso, que simplemente que estoy diciendo que hay mucha gente currando y tú has sido el promotor y que digo que al final se ha demostrado que no hay bots, que no existe y que los únicos bots que ha habido son los de Y3 Ventures. Esos son los únicos bots que ha habido. ¿Los únicos? A la ciudad, no, no. Opinión personal. Víctor, Víctor, que los tenemos identificados, la empresa, las IPs, los nombres, brutal, lo tenemos todo, que me he gastado el dinero en Instagram. Vale, 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 vale. Tenemos hasta las IPs desde donde se están enviando. Vale. ¿Ahora? Están por la zona de Sabadell. ¿Sabadell? Sí. ¿Y eso qué significa Sabadell? No, no sé, no sé de qué. Ah, no, hombre, hombre, ¿por algo lo dices? No, no, no. No, no, te digo que las IPs están en Sabadell. No, no, no sé por qué. Están. Vale. ¿Usted presentó la moción de censura cuando sabía que otros ya la estaban planeando y se adelantó? o, como dice usted en alguna radio, porque usted lo ha dicho, lo hizo y luego se añadieron los demás porque no se atrevían. Lo he dicho y no voy a sacar conversaciones privadas porque me parece de muy mal gusto, me parece de muy mal gusto, pero que gente de los grupos ha reconocido que no la iban a poner, te enseño los whatsapps que quieras, ¿vale? Que quieras. O sea, y dándome las gracias por dar el paso porque tenían claro que no lo iban a hacer porque ni tenían los recursos, porque hacen falta muchos recursos, ¿eh? Y no tenían la estructura para poderlo hacer. Vale, pero... Y dar el paso, y dar el paso, al final, alguien lo tiene que hacer y es muy fácil decir que vas a hacer una cosa, pero después hay que hacerla, ¿eh? Hombre, pero estará en... Vamos a ver. Es que, Jordi, yo entiendo lo que tú quieres decir, que es como que tú has dado el paso y luego al final pues hemos llegado a un consenso para que todo fuera mejor, tal, pero que tú has dado el paso, ¿no? Y hay mucha gente que piensa que es, al final, que varios grupos intentaron contactar contigo y eso es información, muchos grupos intentaron contactar contigo. Víctor, Víctor, por ahí sí que no voy a pasar, esto es tremendamente falso, tremendamente falso. A mí me dicen, a mí me dicen que muchos grupos intentaron contactar contigo antes de que tú presentaras la moción de censura, es lo que me dicen, yo te estoy preguntando, no te ofendas. Falso, no, no, pero yo te digo que eso es mentira, ¿vale? Y al que se lo, al que se, al que se lo hayas, te lo haya dicho, le dices que es mentira. Y además, ¿por qué tengo que explicar mis decisiones personales, por qué tengo que comentarlas con nadie? A ver, explícamelo. Hombre, ¿por qué usted cuántas firmas ha logrado? Yo he logrado 5100, al final. Claro, es que al final también lo tiene que explicar porque los demás han logrado más, ¿no? ¿Perdona? Si cada grupo, si cada grupo o cada precandidato hubiera conseguido 5000, a ver si te crees que van unidos todos los grupos. Es que como no conocéis la idiosincrasia del tema, ¿cómo ha funcionado? En mi sede, en mi sede habían 10.000 firmas. ¿Cómo? Sí, en mi sede los grupos vienen a traer firmas. ¿Vale? ¿Vale? Es que... Es que te veo un poco enfadado, Jordi. ¡No! Porque si... ¡No, Víctor! Yo te doy mi información y tú me contestas, no pasa nada. Que se dude de mi activismo. Es que me parece... Pero bueno, oye, al final es lísimo, cada uno puede pensar lo que quiera. Pero usted entiende... Pero al final, Jordi, ¿entiendes que haya momentos en los que la prensa catalana... No lo digo por ti. Es que no lo digo por ti. Lo digo por la prensa catalana como Mundo Deportivo Sport que justamente se hagan eco de una noticia que luego tú lo aclaraste, por cierto, en el tuit de Mundo Deportivo del tema de las telemáticas y tal, ¿no? Que yo me acuerdo que pusiste no manipuléis, tal. O sea, tú diste la cara también ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que me acuerdo que bueno, que al final dieron el golpe Mundo Deportivo en un tuit con el tema de las telemáticas y claro, ¿por qué lo hicieron? Porque sabían que no valían esas firmas. Porque no valían y... Víctor, Víctor... ¿No entiendes? Víctor, ¿eres abogado? Porque había tres bufets de abogados, tres bufets de abogados diferentes, tres bufets es Ecija, Sintel Folk y Ramió, tres bufets especialistas, uno en Unión Europea, uno en Derecho Civil y otro en Derecho Telemático, cuando los tres, los tres bufets tenían clarísimo que las firmas las aceptarían. Lo tenían clarísimo. Pero Jordi, yo no te estoy diciendo eso, te estoy preguntando que si tú entiendes que Mundo Deportivo, justamente en aquel momento que tú sabes lo que está haciendo Mundo Deportivo, porque sigues la actualidad del Barça y sabes lo que está haciendo Mundo Deportivo, ¿tú entiendes que la gente pensará mal? ¿Lo entiendes? Bueno, yo te digo una cosa, si Mundo Deportivo, y no voy a ser yo el que venga aquí a hablar y a defender Mundo Deportivo, ¿vale? Si Sport me da una entrevista, me concede una entrevista, o sea, me da una entrevista, entonces, soy de la Junta. Si Mundo Deportivo no habla, es porque defiende a la Junta. Si habla, es porque defiende a la Junta. Oye, los diarios, la obligación que tienen es de informar, de informar, y escucha… Pero no han informado y han informado justamente cuando las entrevistas no iban a servir. ¿Sabes que es la única rueda de prensa que di que iban a informar de otras cosas? Era la única rueda de prensa que di. Hombre, informar del día a día de cómo mezcla una museo y tú estabais haciendo… No era un rato a ningún medio durante la campaña. Y el que los medios tradicionales no hablaran mucho, si es bueno para nosotros. Si es bueno porque cuando hablan entonces me dicen que es que como hablan soy del submarino. Pues, oye… Si no lo dicen por ti, Jordi, seguramente. Lo dicen porque Mundo Deportivo, justamente… Es que no lo voy a volver a explicar, si ya lo he dicho antes. Justamente saca tus palabras de contexto para coger y que las telemáticas sean lo realmente visible y así no se vote en mano, en presencial. Pero sí, ¿qué te crees? Que el Mundo Deportivo… Y tú lo sabes eso, claro que sí. ¿Tú no crees que el Mundo Deportivo sabía y la directiva sabía y el esport sabía y el periódico sabía que el ritmo de recogida de firmas estaba siendo brutal? Estaba siendo brutal y tú crees… Y ahora te lo pregunto en serio. ¿Tú crees que la noticia… Lo oponen. Sinceramente te lo digo, ¿tú crees que la noticia de Mundo Deportivo es para desincentivar? Te lo pregunto, ¿eh? Para mí la noticia de Mundo Deportivo, sinceramente, y no opino, o sea, opino sin dar lecciones de nada. Yo opino como culé y como persona aquí en Twitter comunicador, en Twitter, en YouTube, en fin. Yo opino que tus declaraciones las pusieron porque antes no habían puesto absolutamente nada de la moción de censura, las pusieron para que fueran a tu web y firmaran para que la gente se equivocara y que al final no se votara, digamos, se firmara, digamos, con el carnet al número de Asosí en presencial. Es mi opinión, pero no te estoy atacando a ti, estoy atacando al final lo que estoy criticando es mundo deportivo. Yo sinceramente, Jordi, opinión personal, yo para mí le han dado un baño, la prensa de Madrid le ha dado un baño a la catalana, sinceramente. Menos a la Sportiu, la Sportiu, porque la Sportiu sí que ha hecho un gran, para mí, trabajo respecto a esta moción de censura. Cerf, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardas, amigos, Tox. A ver, bueno, en serio, me está me ha dado muy interesante la charla. Estoy flipando un poco. ¿Tú, de verdad, Jordi, no te parece que lo que ha hecho el mundo deportivo o lo que ha hecho el sport es vergonzoso en cuanto a periodismo? O sea, no, según tú, es normal y era incluso vuestra estrategia de comunicación no salir, no entiendo, o sea, no entiendo qué. No, yo no he dicho eso. He dicho que teníamos clarísimo antes de empezar que se le iba a dar poca bola en los medios tradicionales. Pero poca, casi o nada. Yo te tengo que decir que casi cada día lo han puesto. Seguramente, seguramente en una posición débil, pero lo han puesto. Yo creo que había más información de tratar la disfunción eréctil que de la moción de censura. Pero bueno, no, lo digo totalmente en serio, si había, yo no leo la prensa, no la leo, no me aporta nada, no la leo. Pero había mi cuenta de Twitter comparando cómo se habían tratado otras mociones de censura y yo entiendo que la línea editorial de un periódico pueda ser, bueno, es que no sé qué opinas tú de la línea editorial del mundo deportivo, por ejemplo. Bueno, pues la línea editorial del mundo deportivo, del sport, del periódico, del vanguardia, del arte, del sportivo, de la wii, cada una siempre son tendenciosas, siempre son tendenciosas. Y si hablamos en política, de política, claro, la razón es tendenciosa, la línea editorial, pero es que si nos vamos al otro lado y la de público no es tendenciosa, pues claro, cada uno tiene sus aliados y lo que está claro… Pero aquí te equivocas, Jordi, creo. Es que una cosa es la línea editorial y otra cosa es la información. Es que tú puedes informar de la manera que te dé la gana, pero informa. Pero cada uno, cada uno, con su negocio, informa de lo que cree que quiere informar. Claro, ¿creéis que se nos ha informado de Siria? ¿Creéis que se nos ha informado de Siria? Hombre, en diarios deportivos seguro que no. Y para informarme de Siria me tenía que ir a ver al Jazeera, me tenía que ir a ver la BBC, me tenía que ir a ver al New York Times. Pero es que los socios del Barça para informarse de la moción se tenían que ir a Al-As o al Marca. Pues los socios del Barça, que son bastante inteligentes, decidirán irse a Al-As o a Marca. En eso no estoy de acuerdo. Y Jordi, última pregunta. ¿Es lo que se habla y lo que se comenta en redes sociales que te enfada? Yo lo entiendo, pero yo te pregunto. Vamos a ver, al menos es respetuoso los barcelonistas, tenemos miedo que sea submarino. Solo una pregunta. ¿Tienes algo que ver con Sandro Rossell? Contesta, ya está. Es que es bastante claro la pregunta. Con Sandro Rossell lo que tengo en común es que soy del Barça, ¿vale? Y socios, porque me parece, no he hablado nunca con Sandro Rossell. ¿Qué te pareció su legislatura? Un desastre. Un desastre. Pero he sido sospechoso. Mira, esta pregunta de César Vidal, pregúntale por Laporta y Víctor Font y ya acabamos, va. Laporta, el segundo mejor presidente de la historia del Barça. ¿Y el primero? Hans Gamper, sin duda alguna, fundador y una persona que salvó al club tres veces de la desaparición. Y Víctor Font, un precandidato que no ha hecho nada por el Barça aún, que lo conozco un poco, pero tampoco lo mucho. Es que no tengo mucha información de él, particularmente su proyecto de club es totalmente diferente al mío. El mío es un Barça de los socios y el suyo es un Barça del establishment. Precandidato a la presidencia del FC Barcelona. Gracias y hasta la próxima. Que vaya bien. Saludos, gracias.